Nosotros somos una imprenta familiar que llevamos más de 30 años en la industria gráfica. Básicamente hemos estado orientados a dos negocios, el offset y hace algunos años hemos incursionado en el mundo digital. Bueno, la verdad es que la feria ya lleva algunas versiones y cada año ha ido evolucionando de mejor forma, ha ido aumentando las distintas empresas proveedoras que participan y además este año se abrió a un área nueva que es en el fondo que las empresas que tenemos imprenta podamos participar. Y la verdad que esto es más que un tema de impresión, es un tema de comunicación gráfica. Y si uno lo mira desde ese punto de vista y ve que hay valor agregado y valor agregado distinto, lógicamente este es un punto de encuentro de las distintas áreas de la industria que motivan a que uno pueda estar aquí y participar en forma ojalá permanente. La experiencia para nosotros ha sido muy buena por varias razones. Primero, porque es la primera vez que participamos en una feria. Segundo, ha sido una muy buena experiencia porque nos hemos dado cuenta que existe un mercado bastante poco atendido que es el de los diseñadores independientes, de las agencias boutique, de los clientes de provincia, con los cuales hemos podido hacer un muy buen nexo y generar posibilidades de negocios futuros bastante interesantes. Además, lógicamente uno viene también a ver qué es lo que ofrecen las distintas empresas proveedoras, que si bien es cierto uno siempre está en contacto con ellos, lógicamente también aquí hay ofertas interesantes que uno puede también estar mirando en forma permanente y ver hacia dónde evoluciona la industria. Bueno, la verdad que para nosotros que estamos en el mundo digital hace ocho años, que ya teníamos experiencia, que habíamos evolucionado bastante, lógicamente la incorporación del HP Indigo 10.000 ha sido un acierto, no solo por el tema del valor agregado, sino que además por poder dar un valor agregado distinto. De hecho, por ejemplo, las tapas de la revista contraseña que acabamos de imprimir nosotros son todas distintas, no hay dos iguales, entonces eso lógicamente hace que uno pueda ir un paso más allá y personalizar de una forma distinta y ofrecerle una alternativa al cliente que hoy día no existe.